Momento de desconectación Día de uso Galaxy Z Flip 4 Primer día de uso Ahora les voy a comentar Hoy tengo que hacer unas cositas Estoy re dormido Bueno gente, aprovecho a hacer un mini standbike Son las 9 y 6 de la mañana Para comentarles un par de cosas Con el gato yendo por ahí en la pared Y yo con una cara de dormido fenomenal Y sin los lentes se me ven resarpadas las ojeras Y haciendo una pequeña fotosíntesis Les debo de comentar unas cositas A ver, ¿se acuerdan que les dije hoy a la mañana Que me iba a ir tal y cual? Bueno, saben que tuve que cancelar Así que hoy vamos a hacer el día de uso acá en casa De paso quiero aprovechar a comentarles seriamente Algunas cositas que estuve notando Es mi primer día utilizando el Samsung Galaxy Z Flip 4 Osea, digamos primer día en el que agarro Me levanto y lo empiezo a usar En plan, ¿cuánto dura la batería? Y en plan, seguir analizando algunas cositas Que si estuve notando el día de ayer Utilizándolo tipo por la noche Durante el día, cosas por el estilo Cositas del sistema de plegado Para saber si por ahí vale más la pena el Fold que el Flip O vale más la pena comprarse No sé, un S22 Ultra O cosas por el estilo Entonces si estuve viendo esas cositas Para ver y decidir sabiamente después Hablarlo en review O simplemente hablarlo acá Tipo en el día de uso Comentarles cuáles son las cosas que voy pensando Cuáles son las cosas que voy viendo Cuáles son las cosas que digo Bueno, son útiles Y cuáles son las cosas que digo Bueno, chabón ¿Para qué quiero un Fold? ¿Por qué? Porque bueno, por ejemplo No sé, tiene mismas cámaras Tiene una pantalla que puede ser mejor Pero a la vez puede ser peor Entonces como esas cositas Así que bueno, nada Para eso está el día de uso Y voy a ir comentando las actualizaciones Con todo el clima que hay de fondo Entonces, primero eso Y segundo Si quieren conseguir este pequeño Telefonito hermoso Del universo paralelo Que... Que si lo consiguen Cuidadito con el plástico de la Flip Que me costó cinco huevos y medio sacarlo Se los voy a dejar linkaditos abajo en la descripción Y evidentemente le tengo que dar las gracias a Samsung Y al gato que patrocina el video Bueno, en fin No, le tengo que dar las gracias a Samsung Samsung me mandó El Z Fold con el Watch Que tengo acá puesto De verdad también lo estoy usando Y tengo muchas cosas que ver sobre ese Sobre ese SmartWatch Pero bueno, la cuestión es esa Y también obviamente el link de las redes abajo en la descripción Espero que todo esto esté escuchando bien Porque lo estoy grabando con el micrófono del celular Y después más adelante seguro voy a empezar a grabarlo Pero con otro celular Así que ojo Bueno, igual no sé La idea es... Bueno, ahora justamente es que no me voy Esto se los comento como un dato adicional Si quieren salténselo El pedo por el cual no me voy Es que me está por llegar justo ahora en un momento De un celular que compré por Celucash Seguro más de uno sabe Y ya sabe de lo que estoy hablando Porque a lo mejor Ese video como que ya sí se subió O eso quiero creer Dependiendo cuándo es que suba este video Y cuándo es que llegue el producto Y si es que llega bien Así que vamos a ver qué onda Así que bueno, nada La cuestión es esa Y evidentemente Como que voy a comprar ese teléfono Lo más probable es que empiece a grabar con ese teléfono Porque onda Para eso me lo compré Más allá de tenerlo como teléfono secundario Pero como teléfono secundario Ahora tengo este teléfono hermoso Por 15 días aproximadamente Digo bueno Ya está A la mierda Entonces grabo del todo con el S9 Y veo cómo es que se ve todo el asunto Así que bueno Ahí tienen la explicación de la historia Por lo que me compete mostrarles En una mini pequeña actualización Es más que nada su batería No quiero hablar sobre datos tan guau Hay una bolsa ahí No se quejen gente Miren solo el teléfono y ya está A ver Una mini pequeña actualización Porque si lo estoy usando Y saben que estoy usando Pero saben que para dividir el uso de este teléfono Voy a tener que ver Si estamos hablando de pantalla cerrada o de pantalla abierta O sea Esto sería pantalla cerrada Y hay que ver Porque si quieren Lo podemos poner así Mira Que yo agarro y lo despliego Y así sería la pantalla abierta Pero claro Esta pantalla porque estuve viendo consume una mega bocha Pero claro que está buenísima para todo este tipo de cosas Pero al menos yo para esto lo voy a terminar cerrando En plan Capo Quiero agarrarlo así Ya que al menos de esta manera me parece un poco más cómodo Aunque todo el peso centrado en una sola parte O sea Esto O sea que si se siente más pesado Pero bueno En fin Todo no se puede Además esta pantalla tiene un poco más de brillo Por lo que estuve viendo Ahora les voy a comentar un poco Pero me parece que sí Al menos es percepción mía Primero Mantenimiento Batería Bueno como pueden ver Les quería mostrar justamente esto Estoy despierto Hace más o menos una hora Que es una hora el uso que tengo activo del teléfono De hecho salió una hora después Estuve tomando mates Y es curioso Porque tenía la alarma a las 8 y media Me levanté a las 8 Pero bueno en fin Ahí tienen el tiempo que estuve utilizándolo Lo estuve usando un poco para jugar Y eso es porque me convenció a probar Monument Valley Que lo quería tomar de referencia Para grabar los B-roll de este dispositivo Cuando me toca hacer review Y bueno Nada, estuve jugando un poco Está muy bueno el juego Posta que es un juego de paga Pero es súper recomendable En serio Es muy raro que diga eso A quienes les gustan los puzzles Claro Pero bueno Cuestión Lo estoy usando bastante Como pueden ver ahí tenemos uso Desde que me levanté O sea 53 minutos Pantalla apagada Y pantalla encendida de 41 minutos O sea tipo Lo estuve re utilizando Y es claro O sea obviamente sí Porque recién me levantaba Y estuve respondiendo bastantes cosas Así que bueno 91% de batería A las 9 de la mañana Me parece Un poco Poco digamos Lo que me saqué Lo que yo le saqué de pantalla Tomando referencias celulares Como el iPhone 11 O tomando referencias celulares Como el Motorola Edge 20 Lite Pero Entendiendo que tiene un chip Que es muy potente Y a su vez una pantalla Que puede ser grande Porque a ver El 45% del tiempo Que lo estuve usando Estuvo con la pantalla desplegada Y esto Hay que alimentarlo Después vamos adelante Les voy a pasar XPEX Para que vean un poquito Bueno gente Recién llegó el Studios Recién recién Tengo que acomodar Una mancha de cosas Hay un reglombo Bueno más o menos No tanto Tengo acá El Mr. Edge 20 Lite Un vapeadorcito Y el Fold Les debo comentar una cosita La verdad es que Saben que soy un mal Soy un malte chito No les comenté Como es que lo iba a estar utilizando Y a ver La idea Que tengo una caja del watch Una cosita Donde guardo las cajas Y todo esto Bueno Ahora No les conté como era Que lo iba a usar Entonces mientras tanto Déjenme prenderlo a la luz Todo esto quedó acá desde ayer gente Ayer grabé la unboxing De estos muchitos Y quiero prender la luz Pero no quiero enfocar con la cámara Porque hay un rey lombazo acá Ahí está Saben que Ayer estuve grabando la unboxing O nadie más Y hoy acabo de subir la computadora Pero todavía no la puse a cargar Dios mío Bueno en fin A ver Igual la voy a tirar el duro Bueno El pedo es el siguiente Eh Cómo lo voy a estar usando Si ya más o menos les digo Tengo que guardar ese manual de mierda A ver Eh Wifi Bluetooth Datos móviles Y bluetooth saben por qué Porque bueno Eh justamente Samsung la hizo bien La hizo bien porque ya les dije en el unboxing Unboxing doble Así que no se lo juro por acá A ver Eh Estoy con Con el reloj conectado Y no cualquier reloj Sino el de Samsung Así que de paso ya que estamos Lo estamos probando No sé muy bien cómo es que le voy a hacer a tantas cosas que tiene el reloj Pero Bueno en fin Vamos a estar analizándolo Y lo voy a estar probando Así que Por lo mientras voy a estar con esto conectado Y usando el teléfono Mira Miren mi idea de uso es más como que Aleatoria ¿no? O sea Hoy por ejemplo Sin querer queriendo Estaba utilizándolo así Para jugar el juego este que les estaba comentando De Monument Valley Porque Como la pantalla externa Es un poquito más vertical El juego Si se ejecutaba pero Tipo dejaba unos marquitos por ahí Porque ya se notaba que era demasiado Así que no sé Tipo Voy a estar probando Bueno gente Me veo bien Estoy en el centro Con traduccionescanina.com Se presenta La primera Update Del día de uso Del Samsung Galaxy Z Fold 4 ¿Qué estuve haciendo? Bueno Pasó solamente Una hora Desde que Actualizamos La primera vez Que les mostré un poquito Que estaba haciendo Pero en esta ocasión Quiero hablar sobre cositas Más claves Sobre todo el tema De su display Podría hablar sobre el tema Del plegado Pero quiero ver un par de cositas Más para sacar más conclusiones Más adelante De hecho lo estuve probando bastante Sí Aprovechando que tiene bastantes pliegues Y de que es una unidad Que ya previamente habían utilizado Así que Me voy a poner los lentes Y les voy a dar la actualización Bang Acá estamos con el celular Espero que todo se esté viendo bien Porque la verdad que no estoy atrás Y saben qué? Me anoté algo porque Es muy específico Esto que voy a comentar Porque A ver, sí, obviamente Vamos a pasar a resultados De hecho se los muestro con esta pantalla Para que lo vea mejor Porque si nos vamos a ajustes Vamos a poder disfrutar De esta pantalla herida Obviamente Así que para eso Vamos a hacerlo de esta manera Para que se vea mejor Y que sea todo mucho más tranquilo Y también si queremos Lo podemos hacer así A ver, baterías ¿Hace cuánto lo estás usando? Pedazo de pip A ver Tenemos una hora Con 35 minutos de uso ¿Sí? Ahí está ¿Se está viendo bien? Ahí está Pero tenemos una hora Con 17 de pantalla prendida Hoy, al menos por esta mañana Estoy usando bastante Dado que todavía No me puse a trabajar del todo Hay un poco de río de fondo ¿Sí? Debo de mencionar eso A ver, lo estoy usando mucho Para juegos El único que jugué Al menos por ahora Es Monument Valley Iba a grabar hoy las pruebas Pero todavía no estoy del todo seguro Porque no quiero matar la batería Tengo entendido Que ese teléfono no tiene buena autonomía Así que por el momento No sé si exigir la gaming Pero obviamente sí Utilizar Mixed Talk Con el tema del display Y tal y cual Que ustedes lo están viendo bien El tema de la cámara Pero cuando le pega la luz Sí se ve Bueno, no importa, en fin A ver Whatsapp 22 minutos Tenemos Monument Valley Tenemos Instagram Tenemos el inicio de Samsung Un par aplicaciones más Estoy utilizando la cámara De hecho, el inicio El rol Siempre tengo esta costumbre De grabar un rol del mate No sé por qué Pero bueno En fin, y vieron eso Entonces, ¿de qué te quiero hablar ahora? Bueno, saben que Ayer estuve dándome cuenta De un par cositas Sobre el aspecto multimedia De este celular Que no es malo De hecho, a datos técnicos Me parece bueno En cierta parte Y un poco por su experiencia Porque A ver Este teléfono Puede cumplir función de tablet Como también de teléfono Pero De teléfono De esta manera Puede ser un poquito raro De vez en cuando Dependiendo Aplicaciones y demás Por ejemplo Redes sociales Está bastante bueno A ver El principal No, la pantalla principal Digamos que es la que Teóricamente se supone O se supondría Que más utilizarían Si es que están en la calle Porque no creo que están en la calle Con el teléfono así ¿Sí? Es esta ¿Sí? Si ustedes son mucho Son mucho de estar en la calle Puede que usualmente Termine utilizando más esta Que esta Es una pantalla De 6,2 pulgadas Y tiene una resolución Full HD Plus Es una tecnología Dynamic OLED A diferencia de la de adentro Que es como una especie De Dynamic OLED Pero flexible Según Samsung En español Tiene Gorilla Glass Victus Al igual que toda La parte trasera Que también está Trabajada en un proceso mate Si es que lo quieren saber Acá lo tienen en referencia Lo cual está perfecto Con 120 Hz Que de hecho Este es el cambio principal Que tienen respecto al Flip 3 Que yo al menos no lo pude probar ¿Sí? XD Pero este sí lo puedo probar Así que por lo menos Cuando salga el 5 También voy a poder probar el 5 Me está diciendo Que ponga bien la huella Porque la puse mal varias veces Ahí está, le puse el pin Entonces Algo que quiero destacar acá Es que esta pantalla Es más alargada que lo de costumbre O sea, es una pantalla De 23,1 No 23,1 Novenos O sea, 23,9 O casi 24,9 Lo cual Es una pantalla bastante larga Digamos que No es molesto A ver Hay un cambio generacional Respecto a la Pantalla del Fold 3 Que era más larga todavía En cambio acá tenemos un poco más Y siendo completamente honesto Sí lo estuve utilizando bastante Hoy por la mañana para escribir Y no se me hace incómodo Lo único que sí estuve utilizando El teclado de Samsung Y eso es porque Primero por paja Y segundo porque Este, digamos Celular Como cuando la pantalla está así Tiene esta Pequeña Optimización Por parte de Samsung Que Lo que hace es dividir el teclado Igual No es complicado llegar al medio Porque A ver La pantalla interna Para que comprendan un poco las medidas Es de 7,6 pulgadas Al escuchar eso Se pensarán que es una tablet Y obviamente Puede serlo Porque la pantalla es grande Pero tengan en cuenta Que la resolución Es un poquito cuadrada No digo del todo cuadrado Porque por acá es más corto Y por acá es más largo Entonces es más alto Que ancho En ese sentido digamos Así estaría en modo panorámica Y así en modo vertical Pero aún así No es complicado Por ahí así Un poco más sí Pero Acá Es más fácil Por ende 7,6 pulgadas Pero No es tan complicado Según Entiendo Samsung Parece que para ellos sí Entonces sí Lo quisieron dividir un poco el teclado Que al principio puede ser un poco engorroso Pero Después con el tiempo te acostumbras Aunque Volviendo con el tema de la escritura Con este Con el teclado de Samsung No se me complicó estar escribiendo O sea Acá no Se siente un poco más chica Pero está en el límite de lo chico Digamos Entiendo que alguien que tenga los dedos Un poquito más gruesos Un poquito más como que Más Más grandes Obviamente les va a complicar un poco A lo mejor Pero al menos a mí no se me jodió tanto Así que por lo menos eso lo agradezco bastante De hecho es un punto bastante positivo Que Bueno No sé Por ahí cambio de teclado No sé Pero De momento no me molesta Lo único que sí me molesta Es que Samsung tiene Un predictivo Medio engorroso Ahora Quiero hablar sobre algunas cositas acá Bueno Tengo entendido Que al menos acá en Argentina Esto todavía no se dio Samsung no se dio a esto Pero en Argentina No se le puede sacar El fin protector que trae Porque sí A ver gente Trae un fin Chiquitito No no se llega a ver Porque por suerte Al menos para este fall Está incrustado bien O sea Está muy al ras De la pantalla Que si quieren Obviamente lo pueden sacar Pero pierden garantía El tema El tema es que A ver Estuve viendo Y según GSM No es algo Malo 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 Pero La pantalla tiene un brillo De 1200 nits Yo ayer Estuve bajo el rayo solar Y a ver La pantalla se ve Bien digamos Pero como el hidrogel No tiene una capa de hidrófuga Fuga muy guau Como para que repela Las huellas Y todo eso Cuando están abajo El rollo de sol Si la pantalla está sucia Puede que reboten Las huellas O sea Lo que ya está marcado En la pantalla Y ahora la bloqueo Van a ver que efectivamente Está sucia Y hace que no se vea Muy bien Me gustaría que tomen en cuenta eso Porque Si ustedes usan Bueno yo por ejemplo Ayer estaba sacando un par de fotos Al gatito Y estaba así Usando la cámara Con el telefoto Para poder encuadrar mejor el objeto Y estaba usándolo así Que si se puede Y me parece una función Re contra útil Usar un fold así Para grabar Está buenísimo Ahora si está bueno En el flip estaba un poco al pedo Pero en el fold Siento que sirve más Porque la pantalla es más grande Pero Como estaba afuera Medio como que se me complicó un poco Pensé que tenía menos brillo Hasta que hoy me metí en GSM Y leí que tenía 1200 nits Y dije hostia Si tiene buen brillo ¿Por qué no la vivían? Y hoy acabo de salir A ver qué onda No se los muestro ahora afuera Porque hay un re quilombo Y si Tal cual Como lo había pensado Tiene buen brillo Pero la pantalla estaba sucia Por suerte la frontal Nunca se me complicó verla Es más Samsung tiene un modo Que si ustedes tienen el brillo adaptable Suele quemar Un poco los colores Para que el panel Se visualice mejor O sea que Van a ver mejor que adentro Y Lo del tema del brillo Les puedo confirmar Que Bosta tiene un buen brillo Segundo que lo vengo probando Yo le subo el brillo acá Y digo Wow chabón Bosta que Esto es bastante brillante Solamente que Dependiendo si el display está sucio Puede que lo sientas O lo percibas un poco más bajo afuera Cuando en realidad No lo es Lo que si te puedo comentar Lo que si te puedo comentar Es que el display interno Está certificado de hr10 Con el externo no Según lo que tengo entendido Y a ver Que te puedo decir de las pantallas Y todo el aspecto multimedia Tienen parlantes estéreos Y justamente sobre eso quiero hablar No es algo malo Pero si estuve notando una curiosidad Que nadie comentó sobre este dispositivo Y es que Un parlante está ubicado acá Lo cual está perfecto Cuando el otro también está ubicado acá Lo cual digamos que ya puede ser Más o menos imperfecto ¿A qué quiero ir con esto? Bueno Hay algunas cositas que yo creo Que para el Fold 5 Las van a poder solucionar Según los que tengo entendido Para el día de uso Porque el aspecto multimedia Digamos que está bien Siempre y cuando estés con el teléfono así Vas a ver que un audio sale de acá Y el otro sale de acá ¿No? Perfecto Pero el problema Es que acá Tenemos la cámara Entonces Si lo agarramos así Puede que Internamente apoyemos Este dedo Arriba de todos los sensores Y manchemos todas las cámaras Que la verdad Sin honestos Son muy fáciles de manchar Entonces Sí Podemos sufrir con eso Y también a la hora de jugar Porque Todo el procesador Y todo el sistema Que calienta en general Con el sistema de discapación Está de esta parte ¿No? No digo que caliente Tampoco quiero hablar mucho de esto ahora ¿No? Pero sí Levanta temperatura gente No les voy a negar eso Y Claro Como tenemos los parlantes acá Si lo agarramos así para jugar Vamos a tapar los dos O sea No tiene sentido que tenga parlantes estéreos Si lo hacemos de esta manera Ahí sí Va a ser mejor Pero vamos a estar en contacto Primero con los lentes Y segundo con la parte caliente del teléfono Que también si queremos Lo podemos jugar con esta pantalla de acá Pero la verdad Para jugar Siento que es más prudente usar esta Cuya forma de jugar Va a ser así Y más allá de tapar las cámaras Puede que en verano Se te frían un poquito los dedos Es algo que estuve notando Pero en general por lo menos La pantalla está bien Son pequeños detallitos Ojo gente Esto no lo quiero tirar abajo Pero son cosas que estuve notando en el día Que considero que Estaría interesante poder comentarlas Más que nada por este entorno Que obviamente en review A lo mejor como que si las toque Pero Siendo que es un día de uso Esta es mi experiencia hasta el día Las funciones están buenas Y de hecho ahora En próximas updates les voy a mostrar Pero quería que conozcan Cuáles eran las Capacidades de pantalla De audio De multimedia en general Para que en próximas actualizaciones Podemos hablar un poquito más en detalle Sobre las diferentes cositas De este display Y tranquilos que me corté las uñas Por ende esto No le va a hacer nada ¿Si? Así que Por acá los dejo Espero les haya gustado de momento Y Los voy a dejar acá Tranquilos que no se rompe Tiene unos topecitos de goma en la pantalla Así que no le va a pasar nada Ah Banken Tiene una cámara Debajo del display Eso si les quiero comentar Que si la ven así No se ve Pero si nos acercamos Si eh Ojo ese dato Ustedes Ahí la ven porque se apagó la pantalla Ahora no la están viendo Pero yo si posta la puedo ver Tiene como una resolución Un poco más baja En donde está la cámara Eso hace que cuando lo ven de lejos No se vea Porque claro La resolución Baja Tiene bajos Píxeles por pulgada Pero cuanto más se alejan Menos se ve Cuanto más se acercan Más se puede ver esa desinidad baja de píxeles Eso si les comento Pero al menos a mi no me molesta Lo único que si cuando hay una parte negra Si se ve O cuando hay una parte blanca Puede llegar a verse más O menos Por ejemplo Por ejemplo acá Si se llega a ver que hay algo Pero En líneas generales Como es una pantalla grande Y la usan desde lejos Suele no verse A menos que le pegue la luz de lleno a la cámara Y justo ahí digas Ah mira acá estaba la cámara Pero No me molesta Igual tampoco es que la usemos demasiado Así que Samsung puede sacarla Bueno gente Segunda Actualización Del día De uso Confío en que esto se esté viendo bien Estoy grabando con la cámara trasera del iPhone 11 Con el sensor telefoto Sé que está apuntando por acá Pero no tengo nada que me confirme que sí Pero Vamos a ver Qué tal A ver Qué les digo Son las Una Y cuarenta y seis De la tarde Realmente pasó bastante desde las primeras actualizaciones O sea Tanto sea la mini actualización de las nueve Después la de las diez Y tal y cual Así que vamos a hablar directamente sobre el tema del uso y de la batería Como les dije De nuevo insisto A ver Estoy tratando de darle un uso tranquilo Pero a su vez Tampoco voy a estar como que no utilizando esta pantalla Siempre y cuando la crea prudente y la necesite De hecho justamente de eso vamos a hablar ahora Porque hoy al menos la estoy utilizando bastante Principalmente durante la mañana Y ahora un poquito en la hora de la cena Para responder algunos mails y ver algunas cositas que Por ahí a lo mejor siento que son más fáciles de hacer con esta pantalla Obviamente tiene sus contritas que les estuve encontrando Pero banquen primero Les voy a comentar A ver el uso fue mixto Si estuve utilizando la pantalla interna Y externa Con todo absolutamente todo conectado De hecho con el reloj estuve viendo algunas cositas Del smartwatch De Samsung El Watch 5 Que lo estoy usando en combinación con el Z Fold 4 La mejor combo del mundo gracias a Samsung Así que vamos a ir a mantenimiento Vamos a ir a baterías Y vamos a ver Qué Lo estoy usando hace 5 horas Y 31 minutos O sea digamos que tenemos la mitad de una jornada Pero De pantalla encendida Únicamente tengo 3 horas con 22 minutos Y tenemos Presten atención a este número Sí Acá seguro se va mejor Tenemos 55% de batería O sea O sea que digamos que si nos basamos en una estimación Más o menos para esta hora del día Más o menos siempre tengo algún Datito ahí extra para darles Sobre una especulación mía de cuánto duraría En caso de que no lleguemos al final del día Porque no sé cuándo voy a terminar este día Tendríamos aproximadamente unas 6 horas de pantalla Esto si lo seguimos usando como yo lo estoy usando Que de hecho Pocas veces fue donde el brillo estuvo al máximo Y poco tiempo fue el que estuve jugando y demás Por ejemplo Desde la última actualización Me tomé la delicadeza de poder descargar los datos de Apex Legends Que todavía me falta descargarlo de los demás títulos Que ojo tengo bastantes Estuve jugando Monomen Valley Que eso sí ya lo vieron Y también estuve con un poquito de uso de cámara Que si bien acá de momento no la estaría encontrándonos Acá está Tenemos 10 minutos de uso de cámara O sea la verdad Tranquilo, normal De hecho hasta incluso me había tomado el tiempito De grabar algunas historias de Instagram Directamente con la pantalla O la cámara digamos frontal Desde la misma aplicación de Instagram Como bien lo pueden ver acá la tenemos Entonces sí, lo estoy jugando bastante Y la verdad es que la autonomía de momento me parece buena A ver, pese a tener un display de 7,6 pulgadas Más uno de 6,2 con un brillo pico elevado Digamos que está bien Digamos uso más que nada de oficina y hogareño que tuvo Ahora, tema de actualización Como bien yo les comenté Voy a dedicarle un segmento en este día de uso Para que ustedes conozcan qué son las funciones Cuáles son todas las funciones que yo estoy utilizando acá Y cuáles son las que este plegable nos puede dar Porque a ver, está incluso... Este es el teléfono más caro de Samsung O sea, más caro que el Galaxy S22 Ultra Y digo, bueno, ¿qué nos puede dar este teléfono para decir Quiero el Fold? O sea, quiero perder más riñones Por un teléfono que incluso tiene menos Si lo vemos de alguna perspectiva Porque tenemos un teléfono de 3 aumentos Pero no tenemos el principal de 108 Solamente es de 50 No tenemos el teleobjetivo este de 10 aumentos que tiene el Ultra O sea, solamente tenemos uno que es por 3 Y el gran angular que no tiene foco variable Entonces, bueno, sí tenemos algunos degrades Pero, ¿qué ganamos? Bueno, básicamente lo que ganamos es esto realmente O sea, la tecnología plegable Porque, por ejemplo, con el S22 Ultra ¿Sí? Nosotros no podemos hacer esto Una de las funciones que tiene, justo ya hablando Esto era el tema de cámara Que sí, es una especie de flip Pero ampliado con las funciones Fold Bueno, vamos a ir a lo que vamos Primero Cámara Si la vemos así, tenemos la cámara trasera Si la vemos así, en este preciso momento Volviendo a la cámara Estamos con la cámara frontal Y si lo tenemos desplegado Y nos vamos a la frontal Que es la under display Tenemos esta cámara que es de 8 megapíxeles Que la verdad, siendo completamente honestos No tiene la mejor calidad del mundo Igual después vamos a ver un poco Pero, el hecho de tener este sistema de plegado Por lo menos, lo que yo considero No sé si es la principal Porque insisto que para eso tenemos el flip Pero sí es cierto Que yo he estado sacando varias fotos De hecho, si quieren se pueden ir a mi Instagram Y he estado utilizando la cámara así Yo sé que parece medio raro decir Che, vas a agarrar el teléfono así Para sacar una foto Pero tiene todo el sentido Porque miren que acá tenemos El módulo, ¿no? Tenemos la cámara Y podemos ir controlando Incluso desde acá Si queremos para ser más profesionales Podemos ir al modo Pro Y empezar a operar con esta pantalla acá abajo Mientras ocupamos la cámara así O sea, literalmente esto nos ayuda a grabar Básicamente Y no grabar también Obviamente a sacar fotos Porque por ejemplo Donde más lo estuve utilizando Es para sacar fotos Pero también soy consciente De que para grabaciones Esto viene a 10 Porque más allá de la estabilización Que tiene el teléfono Que de hecho es muy buena Después de dejar samples También nos ayuda a todo el tema de fotografía Que estuve sacando muchas Insisto Así que Primera función Esta Y otra función más Que nos puede llegar a dar Cosa que por ejemplo Con un S22 Ultra Esto si bien lo podemos hacer Sería un poco complicado Porque no nos podemos ver Es, primero En la interfaz de cámara Nos encontramos con un botón acá arriba El cual si lo habilitamos Podemos habilitar una vista previa De las cosas que está viendo la cámara Por ejemplo Esto De esta manera Nosotros podemos estar operando Desde acá Porque esta pantalla Aún no se ha desactivado Y vamos a poder O la persona que sacamos la foto Va a poder visualizar A qué le estamos sacando O sea, cómo es que va a salir la persona Evidentemente desde acá Todavía no se puede interactuar A menos que nosotros Apretemos en el pequeño botón Que tenemos acá Que dice Selfie Este botón Básicamente lo que hace Es deshabilitar esta pantalla La única forma de habilitarla Sería deslizando para acá Hasta llegar al final Y que se desbloquee Sí, o sea que básicamente No es tan fácil de hacer Para que nosotros Podamos usar el teléfono En plan Hola capo ¿Todo bien? ¿Me sacas una foto? ¿Crees que te haga el gesto? ¿Sí? Te hago el gesto ¿Ahora me sacas la foto? Gracias Bueno, básicamente si es Compotirle con gestos Pero la idea O la idea de esto Es que nosotros Podamos usar el plegable Como que si fuera Una cámara Básicamente Usar la cámara trasera Como frontal Corta la bocha Perdón, me lié Entonces, de esta forma Estaríamos obteniendo Una recalidad Si es cierto que cuando Miramos así en plan Capo, quiero ver cómo se ve A ver El espectador ¿No? La persona que consume El contenido O vos después en post Es como que te das cuenta Que tu ojo gira Para el otro lado Y es como que Ahí no estás mirando la cámara O sea con el flip Estaba más mitigado esto Pero aún así No deja de ser buenas cámaras Es más, incluso en esta Tenemos El telefoto De tres aumentos Tenemos El gran angular Y evidentemente también El principal Que acá por lo menos Se suma el telefoto Se acuerdan que en el flip Al menos no teníamos Entonces si lo queremos tomar La referencia Para las fotos En plan Como les había mostrado anteriormente Con el teléfono semi plegado Obviamente es algo buenísimo Entonces Digamos que para creación multimedia Está buenísimo Aunque si es cierto Que para este dispositivo No sé si Es el principal punto A ver Básicamente lo que quiero hacer acá Es mostrarles que si se puede hacer igual que el flip Y que puede estar mejor En cierta parte Déjenme poner la clave Porque apreté varias veces mal Ahora Hay una función más Que en el flip Si que no está presente Y arma todo el ecosistema De todo este teléfono Fold Digamos Que para mí Si bien está bueno Sobre las cámaras Creo que lo principal es esto Todo el aspecto De productividad Primera vez que veo que cierra un panel edge ¿Por qué? Porque si bien sigue siendo exactamente el mismo Donde lo puedes configurar Agregar aplicaciones Y diferentes cosas Yo lo tengo fácil Corta Y directo el grano Aplicaciones Primero Recientes o sugeridas Y segundo Las que yo quiera agregar Entonces Como es una pantalla flex Y también una pantalla bastante grande Vamos a poder hacer uso de la multitarea Solamente con esto O sea Que yo si quiero abro esto Después acá desde la barra de tareas Elijo a edge Y lo puedo tocar para que se abra O simplemente ponerlo desde acá Y en esta otra ventana voy a tener YouTube O sea que se puede hacer uso de multitarea Ya de por sí Obvio con un teléfono normal Como tal si se puede Pero ahora como tenemos una pantalla grande Básicamente lo que simula esto Es tener dos pantallas O sea que digamos que si se puede Y encima no solamente con dos Sino con tres Y es más Si le queremos sumar una flotante También lo podemos hacer En plan Quédate ahí chiquitito O sea que tranquilamente Miren yo les pongo un ejemplo mío Puedo estar viendo un video mío de YouTube Mientras por acá por ejemplo Estoy chequeando una página web O por acá de última veo che El anuncio me gustó Me puedo descargar la aplicación Pumbi La pongo a instalar Un ejemplo medio boludo ¿no? Y desde acá puedo chequear Que se está instalando Abriendo el Play Store Llename la sección de descarga Entonces como que sí Sí a ver Se puede Se puede Es válido Es útil De hecho lo estuve utilizando bastante Por ejemplo No es compatible con todo Pero si yo quiero Es un ejemplo Muy como que Baj Pero vamos a probarlo A ver Miren Voy a ir para atrás Voy a ir acá Voy a abrir por ejemplo No sé Pongámosle que quiero abrir Facebook En la parte de arriba ¿no? Y acá abajo si quiero Con un juego que veo Que ya es compatible Es Genshin Impact ¿Si? Entonces puedo estar jugando Un juego Tranquilamente Full de la vida Mientras Acá arriba incluso Si quiero puedo poner Una aplicación de mensajería instantánea O sea no necesariamente Tiene que ser Facebook Puedo poner Telegram por ejemplo Entonces O WhatsApp Que en este caso no la voy a abrir Entonces tranquilamente Puedo estar yo acá jugando Chill tranquilo como que Ah bueno vamos a fermear Y de la nada También puedo estar acá Como que activándome Respondiendo mensajes A la persona que yo quiera desee O actividad que yo desee Sin ningún problema Lo único que sí Acá quiero hacer un poquito De hincapié en dos cosas Primero Esta barra de tareas Yo sé que algunos Muchos Bastantes habían quejado Porque en realidad La barra de tareas No es algo que os puedes customizar Si ustedes se dan cuenta Hasta OneDrive Son todos los iconos Que yo tengo acá O sea que la barra de tareas Técnicamente es Lo que tenemos en el escritorio Pero miniaturizado Y después Tenemos Las aplicaciones recientes Dos solamente Las que ya estamos usando Más las últimas dos que tenemos Por ejemplo La combinación Que ya tenía previamente abierta Que también la tenemos Acá en el historial De aplicaciones Obviamente Si Yo la voy a ir acá Y también las otras tres Que había abierto Que había abierto Perdón Previamente Si Vamos a ponerlas de nuevo Acá está A veces toma un tiempo Dependiendo de la cantidad De aplicaciones Entonces como que no está Muy customizable Y algunos pueden que se quejen Porque a ver Si bueno Yo tengo todas estas acá Pero siento que me falta una Siempre falta alguna Entonces Está bien La que tengo la puedo abrir así Todo lo que vos quieras Pero ¿Qué pasa con las que no tenés? Bueno para eso está el cajón de aplicaciones Que es algo que yo al menos Si estoy utilizando bastante Porque claro O sea Yo sé que podemos agregar bastantes Pero tampoco es como que Vengamos tantas Siempre falta alguna Entonces Samsung Se dio cuenta de esto Y agregó el cajón de aplicaciones Estaría copado Que se pueda customizar Pero a ver Teniendo este cajón de aplicaciones Estilo DeX Ya no sé si es tan necesario Porque digamos que las que no tenés acá Que son las más normales O sea Yo me imagino que uno va a poner las más usuales acá Y el resto las va a tener dentro del cajón Y dentro del cajón también se puede hacer esto Porque si yo quiero Esta aplicación Bueno no es compatible con pantalla dividida Por eso les digo que a veces falta optimización Pero por ejemplo Si yo quiero Puedo abrir por acá Telegram Que bueno ya la tenía abierta Pero poniendo el caso con TikTok Por ejemplo Las puedo abrir acá de esta manera Después puedo subirla para acá O estar utilizando la multitarea de esta forma Y por ahí Yo acá TikTok Como ustedes pueden ver No la tengo Pero si la tengo acá Entonces es como que Se va mixeando Y la verdad es que es algo bastante bueno O sea A nivel productividad Siendo completamente honestos A mi forma de ver Como una especie de review Conclusión de esta pequeña Segmento que Tiene Para la productividad A nivel plegable Creo que lo que más me importó Es la función de la cámara Pero para cámara bueno Como dije Por eso tenemos al flip En lo personal Si obviamente De saco partido A ver Samsung me lo dio Y lo tengo que usar Obviamente Le tengo que encontrar el punto Miren Si me piden una sugerencia Vamos a Vamos a lo que es Venga A ver gente Voy a ser honestos con ustedes Sinceramente Las funciones Están muy buenas Y después Después vamos a hablar un poquito Sobre algunas cositas De hecho el sistema de plegado Y demás Que a lo mejor Unos quieren que hable sobre esto Pero ahora La actualización Se me pasó bastante Ya el tiempo Pero dándoles conclusiones A ver Sé que son útiles Pero si me pidieron sugerencia A mi como diciendo Che pero que te parece Opina algo Ya sé todo lo que se puede hacer Ahora ¿A vos te importa esto? Siéndoles Completamente honestos No Porque a ver Hay cosas en el diseño Como tal Que a veces no sé Si las personas Se van a terminar Acostumbrando todavía Que eso vamos a hablar Un poquito en siguiente actualización Siento que No son vitales para mi Para el día a día Me parece En base a mi criterio Que con un flip Yo ya estoy bien O sea no es como que Necesite tanto Pero comprendo y entiendo Aquellas personas Que son súper productivas Por ejemplo Una de las cositas que tiene Esto de multitareas Que no todas las apps Están optimizadas para eso Entonces Si uno quiere Por ejemplo Yo lo quiero combinar Con Instagram No puedo Entonces es como que Si está bueno Pero también Tenés la contraparte De que si justo Esa aplicación No es compatible Es como que GGWP Agarrarla y ponerla En pantalla grande Y encima incluso Por ejemplo Un caso Que una aplicación Que se usa mucho O sea Instagram No se puede ver así Realmente Entonces como que Si le falta alguna parte De madurez No por parte de Samsung O sea Imagínense en que TikTok se puso la 10 Y TikTok Si admite Este modo Flexible O sea Si vos entras a TikTok Y por ejemplo Yo me voy al inicio Puedo ver Desde acá Que está toda la barra Si Acá están todos los Me gustas Tal y cual El botón de buscar O sea O sea que si TikTok Se tuvo la molestia De poder Modificar un poco La interfaz Pensando hasta En teléfonos flexibles Pero no es con todas Las apps Por ejemplo Te puse el ejemplo Del juego con Genshin Impact Pero por ejemplo Con Call of Duty No funciona Con Dead by Telly No funciona Tengo que probar Con Apex A ver si funciona Y es como que Hay algunas cositas Que no me terminan De cerrar La productividad Está La finalidad Está La optimización De las aplicaciones Están 70-30 70 si 30 no Entonces Un sabor medio Oriul se me dejó Esta experiencia Que está bien hecha Hay unas cositas Para limar Como la barra Nada más Customizarla un poco Pero están bien hechas Me gustaría que pueda Amular DeX Pero dentro del mismo teléfono Esto lo tengo que buscar Porque hasta donde vi No puede O sea tiene DeX Wireless Para televisores Y demás Pero no dentro Del mismo teléfono Estaría reservado Tener un DeX acá Igual no sé Si sería válido Pero El chiche Por el precio Extra Digamos O sea Está bueno Simplemente eso Solo que yo Por ahí A lo mejor No le encontré Una funcionalidad Tan guau Bueno gente ¿Se acuerdan Que hace un ratito Hablamos sobre El tema De las funciones De cámara Sobre el tema De que El sistema De plegado Que te permitía Sacarte fotos Y grabar Con la cámara Trasera Bueno Solamente para que Lo tengan de referencia Sin hacer mucho Incapié Sobre el tema De calidad Tal y cual Igual ustedes Lo van a poder Presenciar Obviamente Estoy grabando En 4K 30 Con la cámara Frontal Ahora Que no es Lo máximo Pero como mi video Está en 4K 30 Lo grabó En 4K 30 Les voy a mostrar Para que tengan De referencia Esta calidad Y ahora mismo Me voy a poner A grabar Con este sistema De plegado Con la cámara Trasera Bueno En este preciso momento Estoy grabando Con la cámara Trasera O sea La principal Que si se puede Hacer una especie De zoom Incluso También podemos Pasar el gran angular Y podemos Pasar al telefoto Que ya sería Demasiado cerca De hecho No está pasando El telefoto Porque la distancia Focal No le da Porque mi brazo No es lo suficientemente Largo Como para que le dé La distancia Por ende Cosas Posta que El flexible Este sirve bastante No es que sea Un salto generacional Al menos en base De mi experiencia Diaria Por hoy En el día No es que sea Una diferencia abismal Respecto al flip O sea Considero Y siempre insisto Con mi expectativa Tratar de ahorrar Un poco Uno puede comprar El flip Y decir Para que quiero tanto A veces uno se lo cuestiona Obviamente Si sos un creador De contenido Te viene como anillo al dedo En especial Por la diferencia De cámaras Que si la hay Pero tampoco es como Que sea algo tan Wow Chabón Quiero esto Si es cierto Que al momento De grabar Te cierre un poco más Esto Porque claro La pantalla es más grande Puedes monitorear Mucho mejor Claro Si yo miro la pantalla Es a recontra Nota que estoy monitoreándolo Porque hay una diferencia No es como el flip Que la tenías literalmente Ahí al lado Y no Y no tenías que cambiar Tanto el ángulo De la vista Estoy grabando afuera Y ruido de fondo Gente Pero bueno O sea Digamos que cierre bastante Ahora en horizontal También obviamente Lo podemos hacer en vertical Y si el teléfono Es un poco pesado Se me cansa un poco La mano Debo decir eso Pero claro O sea La calidad del contenido Igual también Si queremos Podemos cambiar de mano Tipo Ahí estoy cambiando de mano Puedo tocar tranquilamente La pantalla de atrás Porque como bien Les había comentado Y si no se los comenté Porque esto lo estoy grabando Un toque antes Ya sé que voy a grabar Eso por eso A ver La pantalla de atrás Se cancela O sea Tenemos que deslizar Para poder desbloquear Justo en una parte Y es medio raro Que la toquemos justo ahí Y si lo hacemos Bueno Nos vamos a dar cuenta Porque se nos va a apagar La pantalla adelante O sea Está bien No está mal A lo que quiero ir Así que no sé Juzguen ustedes La calidad de grabación Podemos pasar al gran angular Que se ve casi igual Aunque considero que Hay algunas sombritas Y además que pueden estar Un poquito más oscuras De hecho Este no cuenta con autofoco Hasta donde yo tengo entendido Y como bien les comenté También podemos pasar El telefoto Pero bueno Ya sería un caso Bastante Bastante zarpado Esto igual Aún así También lo podemos utilizar Para grabar Tipo Dejarlo en plan En un tripo De cosas por el estilo Claro un tripo De que tenga semejante tamaño Para poder pinchar Todo el teléfono Obviamente Pero también lo podemos hacer O dejarlo sobre la mesa Tal y cual Y poder monitorearnos Incluso cuando nos vemos Porque como bien comenté Y si no comento Aviso ahora Que es compatible Con los gestos O sea Nosotros podemos Hacer el gesto con la mano En caso de que no estemos grabando Para poder comenzar a grabar Y no sé La verdad es que Me gusta bastante Siendo honesto Pero tampoco es como O sea Si digo Lo quiero Es como muy nicho Porque insisto Que con el flip Ya podía hacer todo esto De una forma más pequeña Más compacta No tan cansante Porque este teléfono Es bastante pesado De hecho Abarré el iPhone 11 Pro Que pesa 200 gramos Y se me hizo liviano Imagínense Todavía no me informé Sobre el peso del dispositivo Pero si es algo Que debo de comentar Insisto La calidad de grabación Se ve muy bien Al menos por la pantalla Igual después lo voy a ver En la compu Pero no me cabe la menor duda O sea Son sensores de gama alta Posto Voy a grabarles La tercera actualización Del día Y no saben Lo que me acaba De pasar Se me quedó Sin batir Bueno No ojo que sigue Tiene un poco que ver Con eso Pero no es que se murió Sigue vivo Déjame que le pongo El desbloqueo Tuki Es bastante rápido Por cierto Eso es algo Que me gustó mucho No sé si es la posición Más interesante Pero me gustó bastante A ver Actualización Que te tengo que comentar Porque estoy con la cámara frontal Así que no tengo autofoco Pero confío en que Como el campo de visión O sea La profundidad de campo De la cámara frontal De los iPhone Es muy como que Directo Todo en foco O sea que se ve bien Pero igual aún así 5 y 33 PM Tengo 31% de batería Y eso que no usé la cámara No estuve jugando No le pasé a Antutu Solamente mis días de usos Aparte de tener los perros Que ladran Suelo incorporar también En el mismo día Que ustedes no lo ven Lo ven después en otras En próximos capítulos Ven el tema de Del quilombo que hay de fondo Sí Estoy a contrarreloj encima Porque estoy esperando Que me llegue todavía El pinche celular Selukash Ponete las pilas En realidad es el correo de mierda No Selukash Pero bueno En fin Bueno Volviendo al tema A ver gente No le pasé absolutamente nada Entonces sí me llama un poco La atención la batería Y más encima Teniendo en cuenta Que al final no salí O sea Recuerden que yo les iba a decir Que iba a salir Al final me quedé esperando Lo de Selukash Todavía no llegó Alfi que Pude haber salido Tranquilamente Pero Logística del correo De Okas No confío en nunca No que es como Correo argentino Entonces bueno Nada Me estaba por car Entonces Tipo No sé Me dio un poco De ridulsa la batería Porque sí Lo estoy usando Pero Si yo hubiera estado Fuera Y toda la volada Seguramente Se hubiera estado Mucho más rápido A ver En esta última actualización Me baseé un poco En la consumición multimedia Porque siento que Tengo que comentarles Un par de cosas más Que no les pude comentar Antes Esto que está de fondo Es un video reutilizándose No les pude comentar Sobre el tema De la pantalla Y confirmarles una De la cual se me pifió Sin creer un dato Que creí que no era así Y se los dije Solamente guiándome En Xpex Y no habiéndolo probado Previamente Por un tema De la pantalla Que no había visto antes Igual es una pelotudez Porque no creo Que muchos la usen De esta manera Panken Actualización Tengo 9 horas Y 19 minutos de uso O sea Tipo Desde que me levanté Que lo desconecté Tiene 9 horas Pero Únicamente De pantalla encendida Tiene 5 horas Con 3 minutos Es un buen número Digamos A ver Lo usé bastante Por mi parte En cierta Parte Vaya redundancia Lo usé bastante Pero no con el uso Que yo creí Que le podría haber llegado a dar O sea En una rutina normal Haciendo review de cámara Haciendo test gaming Haciendo toda la volada Que no lo hice Porque bueno Estuve pendiente todo el día Tal y cual Entonces no lo voy a hacer hoy Por ahí lo hago mañana No importa Anyway El tema acá Es que Le di un uso De oficina Vamos a la que es Facebook Instagram Whatsapp Cámara Youtube Durante 30 minutos Todo con brillo Menos del 50% Porque encima el display Tiene un buen brillo Entonces siempre estuvo Así como lo están viendo Chill Tranquilo Sin consumir Con un uso mixto Entre pantalla desplegada Pantalla desplegada Y obviamente Todo el tema De la web son display Que lo tengo solamente Cuando toco la pantalla Si no está todo el tiempo Prendido gastando batería Obviamente todo el sistema De inalámbrico Todo encendido Wifi Bluetooth Datos móviles Me deja un gusto Medio raro Por ahí A lo mejor Siento que pudo durar Un poco más O sea Acá estoy durando bien Pero me deja la incógnita ¿Qué onda cuando estás en la calle? Sacás 4 horas 3 horas y media 3 horas y 45 minutos 3 horas y 50 minutos De pantalla activa Dependiendo el brillo Y las circunstancias Y más si uno se pone a jugar Donde En mi tiempo No en este día Pero ayer que sí Estuve tratando de jugar un poquito Descargando Datitos de Genshin Y demás Llega a calentar un poco Entonces Ese calor Es Sinónimo De pérdida de energía No sé Es medio raro El tema de la batería Y esta creo que va a ser Una de las últimas actualizaciones Dependiendo de cómo venga el tema Por lo que Por lo menos No quiero dejar pasar de largo La posibilidad de hablarte Sobre varias cosas Te he comentado Que este celular Tiene parlantes estéreos Que la verdad Oh Esto lo tengo que comentar acá Suenan Muy 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 Bien O sea Taja De tener un plegable O sea Es una de esas ventajas Que no todo el mundo Espera Pero viene en forma de fichas Como de yapa Tomá Por tener un plegable Pudimos aprovechar Y hacer esto La acústica que tiene Es increíble Suena muy bien Gente Claro Al tener semejante espacio O sea Si le ponían parlantes remochos Es como que algo No estaba quedando bien ¿No? Acá insisto Yo no probé el Galaxy S22 Ultra Pero me parece Según temas de espacio Y aprovechamiento Estimo que estos son mejores Que el S22 Ultra Dado a eso que había mencionado Entonces Vamos a lo que es Solamente por esto Me lo guié con mi cuenta De YouTube Que suelo utilizar siempre Tengo pena de probar El S22 Ultra con esto Porque Los dos parlantes suenan igual Es la primera vez Fuera de joda Los dos No hay una diferencia Ni de No pero esto reproduce Hasta un ger No Nada Nada Y encima Se nota que está bien hecho Porque no hay esos parlantes Que tienen una repotencia Porque ojo que la retiene Y es cuando tan al máximo Que te vibra todo el teléfono Y sentir que se te va a empezar A salir la pantalla Bueno no No es así O sea Posta que está bien hecho Es un sistema Bien Bien hecho Posta Lo que Acá Es algo medio como que Personal Estimo Tampoco Encuentro O sea Cuando uno se queja de algo Lo hace con Una Forma de verlo O sea Es como decir Esto me parece que está mal Está mejor que lo hagas De esta forma Bueno Eso último Yo no tengo con qué darle Siendo honesto Pero me parece que hay una mejor solución Y yo no la estoy encontrando Entiendo que tiene parlante estéreo Que viéndolo de esta perspectiva Está perfecto Desde esta perspectiva Está perfecto Pero desde esta perspectiva Cuando uno se pone a ver En vertical Hay algo que me deja un gusto Agriulce Porque están los dos parlantes De este lado Entonces Es como que Escucho Pero de este lado Ya sé Se puede girar el teléfono Pero en algunas aplicaciones Que no permiten eso Además Así sería vertical Y así horizontal Porque recuerden que al principio Dije que esta parte Es más corta que esta En resolución Aunque parezca cuadrado No lo es Entonces Un gustito medio agriulce Lo que les puedo comentar Una cosita Es que si van a usar esta pantalla Para reproducir multimedia O sea Audiovisual En YouTube O en algún contenido Que sea HDR También tiene HDR Eso lo descubrí hace poquito O sea Si GSM me dijo Que la pantalla Esta era HDR10 Pero la pantalla frontal No vi ningún medio Que lo diga Entonces me quedé con eso Y medio como que Lancé ese dato Sin haber visto previamente Por eso me corrijo Gente Si es HDR10 Digamos que si quieren Consumir contenido Lo van a poder hacer Pero recuerden Que como es más alargada Por ahí Una película puede ser Porque ahí si Ya estarían aprovechando Casi el formato cine Que es 21 novenos Entonces Si va a tener mínimas líneas Aunque Teniendo esto Gente Me parece que están errados Entonces Digamos que para consumir multimedia Me ha agarrado Lo único que no le encontré Ese sentido Al parlante Es como decir Che creo que lo puedes hacer De otra forma Pero de que otra forma Porque a ver Si los ponen acá Es como que bueno Si así está bien Se ve Taca 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 Así da más o menos Cuando lo cierran Sale todo del otro lado Entonces como que No sé Podrían haber jugado un poquito Con eso O de última Poner este acá Y mandar las bandas Para este lado No sé Algo seguramente Se les van a ocurrir Para la próxima generación A lo mejor Yo qué sé En fin Tampoco sé si alguien Lo haya criticado eso Por ahí soy el primero De tan rompeo Bueno gente Última actualización Del día De uso Y debo de comentarles Un par de cosas Nos vamos a quedar así A distancia No voy a usar la cámara principal Porque realmente Quiero acá Refinar algunas cositas Que no te conté Sobre el tema de construcción Que van más bien Por un criterio personal Y también para que sepas De qué está hecha Esta armatoste Sí Pequeño Sinónimo Sobre todo lo que voy a comentar Y también actualizarte Sobre el tema de baterías Donde la verdad Lo veo un poquito innecesario O sea Siendo que es un día de uso Obviamente tiene que ser necesario ¿No? Déjenme retomar un poco No lo estuve utilizando demasiado Ahora sí lo ven Porque es un poco innecesario ¿Por qué? Porque se acuerdan Que les dije Que me tenía que llegar un celu Bueno me llegó el celu Y no es que no lo estuve usando Porque lo empecé a usar al otro Sino que simplemente estuve Grabando Haciendo cositas Y la verdad es que no le di tanto uso Como realmente tenía que haber dado Obviamente lo estuve utilizando Pero no tanto como yo creí O sea Mi expectativa era volver ahora Que son las 7 y media de la tarde Parece de noche Ya es de noche Pero es tarde Cosa rara Y volver con esa cantidad de batería Para decir Bueno Mira todo el uso que le di Y mira todo lo que me rindió Así que vamos a hacer Una especie de expectativa Porque a ver Tenemos 24% de batería Lo cual Si A diferencia de la actualización Pasada bajó Porque eso les digo Que lo estuve usando Y es más Lo estuve utilizando bastante Con la pantalla desplegada Porque me puse en plan Responder mensajes Vieron que les dije Que el teclado de Samsung Se dividía Bueno encontré un botoncito mágico Que juntaba las teclas Que iba a hacer que Digamos Me tenga que acostumbrar Lo cual está bien Pero si después lo tengo que devolver Para que carajo Me voy a acostumbrar ¿No? Bueno Entonces Tema de baterías A ver Tenemos 24% de batería Restante Si Y lo estuvimos usando Durante 11 horas O sea La jornada estuvo Dentro de todo Eso Quiero dejarlo en claro Y tenemos 5 horas Con 26 minutos De pantalla Activa Quiero destacar Que en esta última jornadita Desde la última actualización Que les di Lo he estado utilizando Bastante con el tema De Instagram Y también con un temita De Facebook Donde me había quedado Primero en plan Consumiendo un par De los reels De Facebook O TikTok De Facebook O sea Los videitos cortos Y me quedé consumiendo eso Y después Al cabo de un ratito Me quedé Se me acaba de abrir Edge Me quedé respondiendo Algunos mensajes Junto a que después Tuve que llamar al correo Y también lo usé Un poco para llamadas Pero muy 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 corto Entonces Digamos que la batería A ver Considerando que No sé si ustedes van En caso de que lo compren ¿No? Si ustedes lo van a comprar Con el cargador Porque a ver No viene en la caja Pero eso no significa Que no lo puedas comprar aparte Vamos a asumir Que Si sos de la persona Bueno Tenés carga rápida Si te gatillas Un perro ladrando Y 11 lucas en el cargador Que por cierto Me acabo de dar cuenta Que me confundí Son 25 watts El cargador de 45 vale 11 Esta aguanta carga de 25 Ojo igual De todas formas No es una batería tan grande A ver Son 4400 Perdón Mil amperios Que es un poquitito Más que El Motorola Edge 30 Si lo voy a tomar referencia Son 150 mil amperios Menos que el Xiaomi 11 Lite 5G NE Para que lo tomen de referencia A ver Digamos que la batería Rindió Bien En conclusiones ¿No? Pero Considerando que no viene Con un cargador Y además Al menos yo en mi caso Que no lo voy a comprar Obviamente porque tampoco Tiene que ver con los míos Así que ¿Para qué? Es como que Bueno Si no tenés cargador De cara rápida Bueno Igual Si te vas a batillar Esta plata Supongo que tenés plata Además ¿No? Pero Voliendo lo que es Si lo vas a cargar un poco lento Entonces Si tenés que llegar al fin del día Si no te vas a tener que fumar Un periodo de carga Un poquito más largo Igual 25 watts Tampoco es la gran cosa Pero considerando Que uno llega a los 5000 Y tiene 4400 solamente Va a significar Un pequeño cambio Como una batería Que se carga 33 watts Pero es de 5000 Bueno En este caso Menos carga Pero a la vez Menos batería Entonces como que Logra equilibrar la balanza La batería No sé si es tal cual Como yo lo esperaba Pero considerando Que tiene un panel así grande No me puedo quejar del todo O sea Está bien Consideren que mi uso La verdad por hoy Siendo las cosas como son Fue bastante tranquilo Cosa que la verdad No lo esperaba Pero al final Fue así Entonces Con un uso un poco más heavy Considerando que tenemos Una pantalla grande Para consumir multimedia Para poner el brillo tope Para salir a la calle Para ofimática Y para mucho uso De multitarea Que es el principal uso Que uno le daría Aparte de la cámara Bueno Puede reducirse un poquito ¿Qué me queda decirte? A ver Durante mi testeo Estuve viendo Estuve indagando Estuve probando Todo el sistema de plegado Que la verdad por suerte A ver No lo puedo comparar Con la generación anterior Porque sería Medio boludo Porque yo no la pude probar Lamentablemente Pero a ver Con el sistema de plegado La verdad es que no No tuve ningún problema O sea No, 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 no No lo sentí mal trabajado No sentí que las bisagras crujan Tranquilamente puedo estar Todo el día de uso Lo que duró este día de uso Haciendo esto Y no me voy a dar inseguridad De ningún tipo Antes de que se vaya a romper O cosas por el estilo La marca Si bien está hecha Tampoco es tan grande O sea Si se ve Pero no se siente tanto Además nunca estamos En contacto con esto Lo que sí considero Es que pese a ser un equipo Que fue previamente utilizado Por otra persona Que no fui yo Y a usarlo yo No se marcó tanto Como zanjita El posito que tiene No está tan marcado O sea que Digamos que acá está Más mitigado Que en el flip Cosa que me parece curioso Pero mejor En todo caso Porque al ser un teléfono Más caro Era evidente O por ahí a lo mejor Un poquito más esperable No evidente Que esto esté mejorado Lo cual está bien Aunque para el flip Tampoco está mal Pero insisto El tema de los materiales Tenemos aluminio O sea es metal No sé si es aluminio Me parece que es acero Porque está bien rígido Y algo que quiero mencionar acá Es que es un teléfono Muy pesado gente Son 280 y algo de gramos Que vamos a la práctica Vamos a hablar sobre eso La teoría Sé que son más de 280 gramos Pero no más de 290 Y justamente eso Me estuvo molestando un poco A ver Porque está muy lindo Usarlo así Está muy lindo Grabar así Está muy lindo También tenerlo así Pero es un teléfono pesado Particularmente a mí Que me gustan los teléfonos livianos Es como que No es que por esto Es un motivo de no comprar Pero tenela bien saber Que como es un teléfono grande Es un teléfono de acero Es un teléfono Que así es grande Así es chico Cuando lo usas así Todo el peso se centran En un pequeño espacio Entonces puede ser un poco Incómodo y a la vez inseguro Porque encima la pantalla Es un poco más alargada Y puede pasar cosas como estas Y a su vez Bueno Así ya no me da molestia Porque claro O sea como que estoy así Todo el peso está más distribuido Y así sí me pide a Chema Pero claro En la calle no vas a estar así Bueno Pequeño datazo No me disgustó Porque entiendo que hay gente A la cual le puede gustar Obviamente Más que nada porque No lo ve por el lado de confort Sino más bien lo ve por el lado productivo Entonces en ese caso está bien Pero entiendan un poquito Que es un poco pesado ¿Qué te digo? El teléfono Está bueno O sea realmente tiene funciones útiles Por ahí a lo mejor Yo lo veo mucho por el tema del precio Y digo Che por esto me compro un Flip 4 Pero la verdad no sé Voy a terminar Cerrar un poco mejor Las conclusiones En cuanto a lo que es review Supongo que sí Ya se subió Te la voy a dejar Si no la podés buscar Pero por el momento Así quedó No quiero extenderlo mucho más Este documental fue bastante extenso Así que espero que te haya gustado Servido e informado Me voy